La Policía Nacional, mediante denuncia interpuesta a través de la Plataforma del Sistema Nacional de Emergencias 911 en el municipio de La Masica, reporta la detención de una persona de la tercera edad, 64 años, originario y residente en el mismo sector. A él se le supone responsable de haber cometido el delito de violación en perjuicio de una fémina, pues él ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso basado y conforme a la ley. El cual, claro, ya fue puesto y trasladado hacia los juzgados, donde serán los mismos quienes determinen la culpabilidad de esta persona. De igual manera, en una fuerte operación, la Policía Nacional, a través de lo que es la Dirección Nacional Policial Antidrogas, también unidades de inteligencia y fuerzas especiales, reportan la detención de un sujeto, el cual es de 45 años, en el sector de San Francisco. En dicho municipio, pues además se logra lo que es el importante decomiso de lo que son 34 fartos, conteniendo en su interior a una totalidad de lo que es 340 paquetes que contienen en su interior estos envoltorios, lo que es hierba seca, supuesta marihuana tipo crispil, cual es este importante decomiso. Esto se logró, fue posteriormente trasladado hacia esta ciudad de la Ceiba y seguidamente, conforme al procedimiento correspondiente, hacia la ciudad capital para continuar con el debido proceso conforme a ley. Cabe mencionar que lo decomisado, en un valor monetario, aproximadamente llega a la cifra de 11 millones de lempiras, siendo una producción más que todo sintética, donde se está llevando a cabo también la investigación para dar con la ubicación de este tipo de laboratorios que estén ubicados en este territorio, en este sector del país, para dar también con lo que es el decomiso de todo tipo de productos que lleve con la elaboración del mismo tipo de droga. Gracias. 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 Gracias.